No hubo historia en el Sánchez Pijuán. El Sevilla cumplió con el expediente y venció por 3 a 0 a la gimnástica segoviana. Maresca de penalti hizo el primero y luego Aitor Ocio y el portugués Duda redondearon un emparejamiento sin ningún problema para el cuadro andaluz. Más complicado lo tuvo el Málaga en San Sebastián, pese al 4 a 1 de la ida sufrió. A los 6 minutos marcó días de cerio para la Real Sociedad que dominó el partido. A los 28 minutos del segundo tiempo el mismo jugador puso el 2 a 0 y se temió lo peor. Pero el Chengue Morales estableció el marcador definitivo en una acción reclamada por el equipo Donostierra. Mucho tiempo estuvo soñando el Jerez con la hazaña. Jordi hizo el primero para los andaluces en Getafe y Sergio Castaño colocó el 0 a 2 que forzaba la prórroga. Sin embargo, un andaluz, el ex malaguista Alexis, acortó diferencias y provocó la eliminación jerecista y el pase a la siguiente ronda del Getafe. Por su parte, el portugués cayó por 2 a 0 en Valencia. En Mestalla, Silva y Hugo Viana marcaron y dejaron sentenciada esta eliminatoria sin problema alguno para los levantinos. La gran sorpresa.